Vamos a cambiar, vamos a hablar de las exportaciones en Argentina, el dato importante. Bueno, no solamente porque las exportaciones han crecido propiamente, sino por lo secundario, el ingreso de dólares al país. Bueno, según te iba a conocer, la Fundación FADA, este año, el 2022, cerró con un primer semestre con exportaciones récord y, por supuesto, un crecimiento respecto del mismo semestre del año anterior. De los resultados de este informe y los detalles de lo que tiene que ver con las exportaciones, vamos a hablar con una de las economistas referentes de FADA, saludamos a Nicole Pisani-Claro, que ya está en contacto con nosotros. Nicole, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, un gusto acompañarlos. Bueno, gracias por tu tiempo. Contanos un poquito, bueno, el primer dato es el monto, ¿no? 31.000 millones de dólares por exportaciones del agro. ¿Cómo se puede calificar esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Bien, como decían, desde FADA publicamos lo que es el monitor de exportaciones, que medimos semestralmente la evolución de las exportaciones agroindustriales. En los primeros seis meses fueron 31.000 millones de dólares. Hay que tener presente que el 70% de las exportaciones argentinas provienen de las cadenas agroindustriales y esto significa más dólares para el país. Estos 31.000 millones es un 21% más el primer semestre de 2021 y es un récord histórico. Y desde el punto de vista de esta necesidad de dólares, estamos hablando de que nos ayuda a comprar lo que no producimos, nos ayuda a evitar crisis, a brindar mejores servicios, a adquirir servicios. Y también detrás está la gran generación de empleo que tienen estas exportaciones, ¿no? ¿Cómo se explica este incremento? ¿Cuáles son las causas de semejante aumento en las exportaciones? Bueno, hemos tenido complejos exportadores que han aumentado significativamente sus exportaciones tanto en dólares como en toneladas. Si nos concentramos en dólares, tenemos por ejemplo el caso del complejo del trigo que creció un 105% en sus exportaciones, el de cebada, economías regionales como las legumbres y el limón. Digamos, son algunos ejemplos de complejos que han empujado este crecimiento de exportaciones en dólares y, digamos, también viene acompañado en algunos casos de un contexto de mayor producción que se puede destinar así mayor volumen a las exportaciones. Yo quisiera detenerme un poquito ahí, porque la verdad cuando veíamos estos datos llamaba mucho la atención que haya crecido más del doble la exportación de trigo, bueno, en el caso de la cebada. Sabemos que, no sé si está referenciado en estos datos, pero la leche en los últimos meses ha crecido mucho, su venta, leche en polvo. ¿Se puede indagar más sobre esto? ¿Por qué tanto aumento? Bueno, por ejemplo, en el caso del trigo viene acompañado de buenos precios por el lado de lo que fueron las exportaciones en dólares, también de una mayor producción en la campaña que destina a las exportaciones durante los primeros seis meses de 2022. En lo que es la leche en polvo, también viene por ahí por un poco más de producción que se puede destinar al mercado externo sin afectar al mercado interno. En el caso del girasol, que es otro de los complejos que ha aumentado significativamente sus exportaciones en dólares y toneladas, está acompañado de esto por precios y por el contexto de lo que nos dejó la guerra Rusia-Ucrania, en donde Argentina ha ganado un poco más de terreno. Si analizamos, Argentina pasó de ser el quinto exportador mundial de aceite de girasol al cuarto puesto. Y todas estas cuestiones analizadas complejo por complejo llevan a esta mayor exportación agroindustrial de Argentina. ¿Y cuáles son los principales destinos de la producción argentina? Bueno, tenemos más de 170 socios en esta exportación. En Estados Unidos exportamos principalmente lo que es limón, té, vino, el complejo forestal. Tenemos un gran socio comercial como es Brasil, al que le exportamos leche en polvo, productos del trigo, peras y manzanas. Otro socio es China con la carne aviar, bovina y la cebada. En Vietnam el maíz es uno de los socios históricos de Argentina. Lo mismo con los Países Bajos en el caso del maní. Pero el punto principal es que estamos presentes en 170 países con productos de las cadenas agroindustriales. Y en ese sentido, no formo parte de este último informe, pero ustedes tienen una capacidad de análisis muy interesante, siempre con datos que le sirven muchísimo a la gente. ¿Quién es más favorecido en este químico? Lo dijiste vos, somos todos en definitiva la generación de puestos de trabajo, la cadena agroindustrial, el productor supongo, los grandes exportadores. Bueno, en el caso de favorecidos o ganadores y perdedores, hay que resaltar que es beneficioso para todos estas mayores exportaciones. Por el lado de los productores y los exportadores, porque tienen una mayor producción y una mayor exportación y aumento de sus ingresos, pero detrás de cada una de estas exportaciones tenemos miles y miles de puestos de trabajo. Entonces, hay un balance, digamos, en lo que es la exportación. Sí, hay una cuestión muy importante, que es que las políticas hoy por hoy no acompañan las políticas públicas, el fomento de las exportaciones. Entonces, estamos perdiendo posibilidades de mayores inversiones para producir más, exportar más y generar más empleo. Bien. Bueno, y también el Estado con lo que tiene que ver con los derechos de exportación, ¿no? Al haber incrementado tanto el volumen, una suba del 21% respecto del año pasado, bueno, es un importante incremento. Nicole, muchísimas gracias por estar con nosotros referenciando este informe. Ha sido muy amable. Un gusto acompañarlos. Gracias, Nicole. Bueno, otro dato que no pasa desaparecido, que el crecimiento no ha sido tan grande, pero sí lo hay, sí lo hay, es el de la exportación cárnica, un 4%, pero aumentado. Sabemos lo mucho que se ha debatido respecto al rol del Estado, siempre yendo en contra del desarrollo y la exportación de las carnes con decisiones que se han tomado. Así que, bueno, también ha crecido esto. Lo volvemos a subrayar porque es todo un dato. Es histórico esto. Sí, es histórico. Es el volumen de exportaciones más grande, más alto de la historia. Es un 21% de incremento respecto del año anterior, pero la cifra es récord porque no tiene antecedentes desde que se evalúa.